Esta historia que todos amamos No es recuerdo, eso es realidad En ti y en mí está su amor Que nos hace caminar Has de ser un hermano de todos Sembrador de evangelio y de paz Testigo fiel y servidor Solidario y defensor de la verdad Miren tu corazón lo que el Señor Abre de mí, no hay ilusión Abre de mí, no hay ilusión Que no eres puesta de amor Canta el ritmo de Dios Como incorré Pero de la seguridad Abre de mí, no hay ilusión Que no eres puesta de amor No preguntes ni dónde ni cuándo Tu respuesta no puede esperar Jesús también te llama a ti Al amor universal Solo Dios romperá tus cadenas Solo heredarás libertad Serás feliz si tú te das Te hará fuerte siempre la dificultad Dime en tu corazón Dime en tu corazón lo que el Señor Abre de mí, no hay ilusión Porque el hino hoy está Que no eres puesta de amor Canta el ritmo de Dios Todo el poder Que al lluvia de ti Que nella seguridad Con el hino de ti De unified Yo soy la soja impargada ¡Gracias! ¡Gracias!